Hoy los estudiantes están presentando sus proyectos, es la presentación del proyecto Sistema Solar y estos estudiantes muy responsables han traído sus proyectos. A ver, señálenme a dónde pusieron el Sol. Ese es el Sol, ¿no? Es el que va en el centro. Y luego dibujaron las órbitas. ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol? Mercurio. Muy bien. Y después de Mercurio, ¿qué planeta sigue? A ver, señalen Venus. Ok, y después ¿cuál viene? La Tierra. La Tierra, que es nuestro planeta, es donde nosotros vivimos, es el único que tiene condiciones habitables para que los seres humanos podamos vivir. ¿Por qué no podemos vivir en Mercurio, por ejemplo? Porque no está muy caliente y no está muy frío. No está muy caliente. ¿Qué pasa en Mercurio? Está muy caliente y que no podemos vivir en Mercurio. ¿Por qué está caliente en Mercurio? Porque está más cercano al Sol. Porque está muy cercano al Sol. ¿Y cuál sería un planeta alejado del Sol? Por ejemplo, Neptuno. ¿Podríamos vivir ahí? No. ¿Por qué? Porque está muy frío. Está muy frío. Bien, vamos a empezar la presentación individual de cada uno. ¡Suscríbete al Sol. ¡Suscríbete al Sol. ¡Suscríbete al Sol.